¿Hasta qué edad nuestros hijos estarán con nosotros? Creo que a todo padre le cuesta hablar realmente sobre este tema. Pero es inevitable y saludable de que llegue un momento en el que nuestros hijos tengan que salir de nuestra casa para formar su propia familia o para seguir sus propios planes o su propio llamado de parte de Dios. Después de haber vivido los primeros años de su vida con nosotros y haber estado tan protegidos y cuidados en el nido, finalmente tengan que salir para empezar su propio peregrinaje. Nuestro deber mientras están con nosotros es poder guiarles en la formación de su carácter y brindarles todas las herramientas que ellos necesiten para que puedan desempeñarse correctamente en el mundo que les tocará vivir, cumpliendo el llamado de Dios para sus vidas, ya sea como solteros o como casados, ya sea como padres o sin hijos. Para mí, mi mayor gozo como padre es poder ver que mi hijo llega a convertirse en un mejor hombre, en un mejor esposo y en un mejor padre de lo que yo he podido llegar a ser. Es decir, convertirse en un hombre que vive para la gloria de Dios, buscando su mayor deleite en él y que esta convicción del amor de Dios en su vida sea algo que transforme todas las áreas en las que se desempeñe. A volar es una canción que escribí cuando mi hijo estaba a punto de cumplir un año de vida, su primer año de vida. Y la escribí porque quería recordar esta ternura, esta fragilidad de tenerlo entre mis brazos, tan pequeño, tan necesitado de nosotros, estaba en su punto de mayor vulnerabilidad. Pero sin perder de vista de que ese niño que yo estaba cargando en algún momento iba a crecer, o en algún momento va a crecer, y se va a convertir en un hombre incluso quizás más grande que yo. En esta canción transmito mi convicción del llamado que Dios me ha dado para poder, como digo en la canción, tejer sus alas a fin de que cuando llegue el momento, él pueda volar. Dios me ha llamado a ser su padre y encargarme de brindarle todas las herramientas que él necesita ahora y que necesitará en el futuro cuando tenga que seguir su propio vuelo. Y aunque una parte de mí quisiera protegerlo y no dejarlo salir y cuidarlo de todo el dolor y el sufrimiento que hay en este mundo, entiendo que eso no es lo correcto. La sobreprotección genera muchísimo daño y destrucción en la vida de nuestros hijos. Así que lo que me queda a mí es saber que llegará su momento en el que él tendrá que emprender su propio vuelo. Y que aunque yo no pueda estar ahí siempre para cuidar de él, para protegerlo, Dios sí estará cuidando siempre de él en cada momento de su vida. Él será su refugio perfecto, aún mejor de lo que yo en mis fuerzas puedo llegar a ser. Así que les dejo esta canción para que puedan meditar en la letra y reflexionar respecto a cómo están guiando a sus hijos a poner su confianza en Dios y que entiendan que así como papá y mamá los han cuidado siendo pequeños, Dios los protegerá por el resto de sus vidas aún de una manera mucho mejor. Y que aunque papá y mamá son temporales, Dios siempre estará al lado de ellos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Te estoy tejiendo un par de alas, sé que te irás cuando acabe, pero no soporto verte sin volar, me dolerá verte partir, se quebrará mi corazón. Pero sé que estarás bien. Nada puede reparar este corazón. Que hoy ve partir al que vio nacer, era tan tierno y delicado, estaba cálido en el nido, pero ha crecido y hoy se va, el soberano aquí te puso para enseñarte a volar. Y si que has aprendido en verdad, él me mandó tejer las alas, y hoy te llama a volar. Sé que cuidará de ti, sé que cuidará de ti. Nada puede reparar este corazón, que hoy ve partir al que vio nacer. Era tan tierno y delicado, estaba cálido en el nido, pero ha crecido y hoy se va.